En Veracruz Agropecuario valoramos muchísimo tener la oportunidad de conocer a nuevos aliados de esta causa. Así que es una enorme dicha recibir en tierras veracruzanas desde Córdoba, Argentina, a Federico Basqueto. Él es médico veterinario zootecnista, pero fundamentalmente se define como un apasionado ganadero. ¿No es así Federico? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias a todo México por habernos invitado y por habernos recibido con tanta hospitalidad. Hace poquito que llegamos, pero la verdad nos han atendido de maravilla. Así que los agradecidos somos nosotros. En el caso de la ganadería y más aún en la ganadería regenerativa que ustedes promueven desde el mate, entran en prenda también algunos valores justamente como el orgullo, como el arraigo, como la querencia de la tierra y el orgullo de un origen. ¿Es correcto? Es correcto. Yo creo que en definitiva debería ser la esencia de toda actividad humana que finalmente tenga un dejo de orgullo, un dejo de sustentabilidad, que sean actividades que sean capaces de hacer felices a las personas y no felices en lo económico, que también es importante y por qué no, sino que sean felices y que se sientan satisfechos desde todo punto de vista. Gracias a Dios encontramos en esta actividad la mayoría de esas cosas y yo creo que se la recomiendo a todos los productores mexicanos y a los que no son productores, por qué no también gente que esté dispuesta a empezar a transitar este camino. Es un camino que vale la pena transitarlo y es una experiencia que vale la pena ser vivida. Entonces mi apoyo para todos los que estén dispuestos a empezar, por supuesto las fuerzas para todos los que han empezado y a lo mejor han tropezado en el comienzo porque todos estos sistemas agroecológicos requieren de una transición, que esa transición a veces, como no hay demasiada información o no hay demasiada comunicación entre productores, a veces es un comienzo a los tropiezos. Vale la pena tropezar y vale la pena insistir, porque finalmente el camino es un camino de dicha, es un camino de satisfacciones, por lo menos es la experiencia de lo que nosotros hemos vivido y de mucha gente con quien nos contactamos que ha pasado por lo mismo. ¿Cuál es el sistema de producción y cómo ha sido esa transición de la producción convencional a la regenerativa? En mi caso fui yo la primera que decidió cambiar de una producción convencional a una producción agroecológica. En realidad teníamos ese sentimiento y esa percepción de lo que estábamos haciendo no era sustentable desde ningún punto de vista. No era sustentable ni económicamente porque estábamos siempre al borde del abismo, corriendo hacia los bancos, buscando financiación, a veces yendo por el centro del camino y a veces en la cuneta. Creo que eso es universal y que todos los productores del mundo están viviendo una situación parecida. Hoy se ha dado un contexto primero de pandemia y después de guerra que quizás reforzó todos esos conceptos. Y en el medio de una crisis alimentaria que tenemos el desafío de resolverla. Y ese desafío debe ser resolverla no con más producción, por supuesto con volumen, pero también con calidad. Y los suelos fértiles del mundo son limitados. Así que ese es nuestro desafío, poder ser sustentables, poder hacer nuestros suelos cada vez más fértiles. Y eso es posible de la mano de la producción agroecológica. Nosotros en el mate hacemos una producción bien diversa, producción animal. Tenemos como principal fuente la producción agroecológica de novillos de engorde. Estamos haciendo unos 800 novillos por año. Tenemos producción ovina, que también la destinamos a carne. Y tenemos producción de aves pastoriles, tanto aves de carne como aves para postura. Y todo eso hace un mix bien diverso. Y un mix diverso desde la forma en que se produce, en la forma en que factura, la frecuencia de facturación. Entonces, todo eso nos termina dando una estabilidad emocional, económica y productiva que durante todo el año funciona parejo. Y finalmente, para quien quiera más información o que quiera conocer el trabajo de ustedes allá en el mate, ¿dónde los encuentran? ¿Cuáles son sus redes sociales o qué sitios pueden consultar? Bueno, basta que pongan el mate ganaría regenerativa para que puedan acceder a lo que nosotros hacemos. Con respecto a lo que decías, si motivamos a alguien para que siga nuestros pasos o para que cambie una producción tradicional por una producción agroecológica, habremos tocado el cielo con las manos y sabremos que venir hasta México ha sido productivo. Entonces, ojalá haya muchos productores que nos sigan y que nos consulten. Pero en México hay mucha gente haciendo esto y hay mucha gente en la que se pueden apoyar. Así que, adelante. Hoy es un gusto también enorme que a partir de hoy también el mate sea un aliado más de esta causa. Así que nuevamente muchas gracias y te deseamos que te vaya muy bien en tierras mexicanas, que lo disfruten mucho y buen regreso a casa. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros y ojalá podamos contribuir en algo. Seguro que sí. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!